El logaritmo de un producto, el logaritmo en base a, de a por b, es igual al logaritmo en base a de a, más el logaritmo en base a de b. Es decir, que puedo convertir las multiplicaciones en sumas. Vamos a poner un ejemplo en un simple. Tú sabes que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 5 es 32. ¿Vale? Y ahora, para comprobar esta propiedad, en vez de poner 32, voy a poner, por ejemplo, 8 por 4. Y de ahí me sale. Logaritmo en base 2 de 8, aplicando la propiedad, más logaritmo en base 2 de 4. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Entonces me queda 5. ¿Vale? Es una demostración de esa propiedad. Si no fuera verdad, no te saldría la misma solución. Ahora, el logaritmo de la división es la resta, la diferencia de los logaritmos. Esto lo puedo comprobar haciendo mismamente logaritmo en base 2 de 8, que ya sabemos que es 3. Pero yo 8 lo puedo expresar, por ejemplo, como 32 partido 4. Entonces, según la regla, esto sería logaritmo en base 2 de 32, menos, porque está dividiendo, logaritmo en base 2 de 4. Y esto sería 5 en el lado, efectivamente, ¿verdad? Vamos, que luego lo estoy inventando ya. Ya está, ya la va a la izquierda. ¿Vale? Ya.